El motorista sufrió claramente algunas lesiones y está ya en recuperación. Cambiamos de información para contarles acerca de un incendio que se registró durante la noche en la comuna de Isla de Maipo. Afectó a un establecimiento educacional donde se vieron afectados ya para esta jornada aproximadamente unos 450 alumnos. Un incendio de grandes proporciones. Diferentes compañías de bomberos concurrieron hasta el Liceo Centro Educacional Isla de Maipo. Donde se estaba registrando este incendio sin control y además estaba latente el peligro de propagación del fuego a un supermercado aledaño. Luego de varias horas de trabajo se logró finalmente controlar el fuego y el siniestro consumió por completo un taller mecánico de este establecimiento educacional. Hay un avalúo aproximado de 200 millones de pesos y además se estima que son cerca de 200 alumnos que utilizaban estas dependencias. Este taller mecánico y algunas de sus salas de clases. Con respecto a las pérdidas, las pérdidas así evaluadas son cerca de 250 millones de pesos. Y además finalmente se lamenta claramente el hecho de que este incendio afecte a un establecimiento educacional que deja al menos para esta jornada sin poder asistir a sus alumnos. Y se está viendo la posibilidad también de poder reubicarlos en otras dependencias de este establecimiento. Vamos a escuchar, tenemos declaraciones también para compartir con ustedes con respecto a este incendio que afecta a este establecimiento en la comuna de Ildemay. El siniestro se trató de una bodega, del taller mecánico de la especialidad de aquí del liceo, más una sala de clases que estaba en el interior. Los trabajos fueron por el supermercado cuenta que está a un costado del liceo, donde también está a riesgo de una bombona de gas, el cual se propagaron máquinas para allá para controlar la propagación. Habían diluyentes, había aceite, había unos vehículos los cuales tienen combustión y una propagación más rápida. Fue importante el trabajo que tuvo que desarrollar bomberos para poder controlar, luego de varias horas, este incendio que estaba afectando a este establecimiento educacional, con el peligro de que pudiera existir una propagación. Finalmente las llamas pudieron ser controladas y los daños son millonarios y evidentes. Una afectación también a los alumnos de este establecimiento. Las pérdidas bordean los 250 millones de pesos y este es un establecimiento con una matrícula que bordea a los 450 alumnos. Ya durante esta jornada se desarrolló también una reunión entre las autoridades municipales y educacionales para evaluar, por una parte, los daños y también qué es lo que va a ocurrir de aquí en más con este establecimiento, puesto que algunas de sus dependencias han resultado completamente dañadas. Lo ideal acá es disponer a corto plazo de medidas para ver de qué forma se puede retomar la normalidad en este establecimiento, en este liceo y poder retomar las clases lo más pronto posible. Vamos a escuchar lo que señalaba también el alcalde de la comuna. Lamentablemente quemó gran parte de todo lo que es la infraestructura del taller de mecánica con todos los elementos, los implementos que tienen los alumnos para el desarrollo de su carrera vehículos seminuevos que ellos desarman permanentemente para obviamente estudiarlos todo lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica. Es un liceo en lo cual más de 450 alumnos estudian estas carreras técnicas de los cuales 200 son del área de mecánica. Se trabaja entonces en determinar las causas de este incendio y se planifica ya, Karina, de aquí en adelante la reparación de este establecimiento para que ojalá se pueda retomar la normalidad lo antes posible. Claro, eso esperamos todos y que se reconstruyan las instalaciones que quedaron tan dañadas y que obligaron a suspender las clases. Muchas gracias, Patricio. Buenas tardes.